Jan Yaman vuelve al trabajo en este año 2020, luego de realizar el servicio militar obligatorio en Turquía, por lo que nos trae una excelente sorpresa con una nueva serie para la pantalla chica. Pero lo mejor de toda esta noticia, es que vuelve para protagonizar una comedia romántica de la mano de la productora Goldfilm, la misma con la que ya trabajó en la telenovela pájaro soñador, ficción con la que Jan Yaman triunfó y se hizo conocido en varios países, en especial en España. La serie se llama Van Jan Lin, que en español significa señor incorrecto, y esta producción nos trae otra sorpresa con el regreso del actor pues compartirá protagónico con la actriz Ozge Gurel, con quien participó en la serie Dolunay. Siendo esta ocasión la segunda vez que Yaman y Gurel trabajan juntos y, tras la química demostrada en su primer proyecto, no será complicado asegurar el éxito de esta producción. Del guión se hará cargo Asli Sengin, una reconocida escritora de televisión de la ficción nacional en Turquía. En cuanto al rodaje, está previsto que no se retrase mucho más, puesto que la intención es lanzar la serie el próximo verano. No obstante, todavía no se han revelado fechas exactas debido a que la crisis del coronavirus está cambiando los planes. Jan Yaman está aprovechando el confinamiento por el coronavirus para hacer ejercicio y practicar con la batería, pero también para aprender a hablar español. Hemos visto en sus historias de Instagram que tenía algunos manuales de español. ¿Les gustaría verlo pronto en alguna ficción española? Les agradecemos nos dejen sus opiniones en los comentarios, y los invitamos a unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más para este enterado de los detalles de las nuevas producciones. Hasta la próxima.